¿Por qué te estoy amando tanto y tanto si tu amor ya me falló? ¿Por qué me estoy ahogando como un loco en el veneno del dolor? ¿Por qué sigo aferrándome al pasado si el pasado atrás quedó? ¿Por qué si tú eres mala y más que mala eres traición y decepción? ¿Por qué te estoy amando tanto? Así, ¿por qué la vida no me importa? Sin ti, ¿por qué si preferiste asfaltas? Rubí, ¿por qué si no te importa nada? De mí, tú no mereces que llore toda noche como un niño a no tenerte aquí a mi lado A mi lado No te olvide, dejé de ser aquel que tus amigas te decían Ten cuidado Ten cuidado Y te bajaré de un chavo, de un payaso que te quiere nada más pa' resolver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te estoy amando tanto y tanto si tu amor ya me falló? ¿Por qué me estoy ahogando como un loco en el veneno del dolor? ¿Por qué sigo aferrándome al pasado si el pasado atrás quedó? ¿Por qué si tú eres mala y más que mala eres traición y decepción? You shot me right through the heart I'm falling apart Days became nights, nights I'm all dark Where do I start? So many stories I can tell Thinking you're playing me but you're really playing yourself No one can do it like me, you're gonna be playing with yourself You're gonna miss, you really regret you this But I can't front, I miss getting freaky too Me tiene loco, un latito parece ser No te llores por la noche como un niño al no tenerte aquí a mi lado A mi lado Y no te cuento que deje de ser aquel que tus amigas te decían Ten cuidado Ten cuidado Y te voy a dejar de un chavo, de un payaso que te quiere nada más pa' resolver ¿Por qué? ¿Por qué te estoy amando tanto y tanto si tu amor ya me falló? ¿Por qué me estoy ahogando como un loco en el veneno del dolor? ¿Por qué sigo aferrándome al pasado si el pasado atrás quedó? ¿Por qué si tú eres mala y más que mala eres traición y desilusión? ¿Por qué te estoy amando tanto? ¿Ah, sí? ¿Por qué la vida no me importa? ¿Sí, ti? ¿Por qué si preferiste asfaltas? ¿Uy? ¿Por qué si no te importa nada? Eh, 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 eh Gracias por ver el video.